Me encargo unos cigarros, por favor. Perdón. Bueno, Beatriz, me acabo de encontrar a Lucio. Le inventé una vida que no tengo. Hoy en la noche nos vamos a topar en el teatro, así como un encuentro casual y yo necesito seguir la historia. Pues, ¿qué le dijiste? Igor, en la noche quiero que vengas conmigo al teatro. Tía, ¿quién es él? Él es mi esposo. Pero me dijiste que mi tía era una quedada. Sí, mi amor, sí, pero él es falso, como tú que eres su hija falsa. Hace 20 años que no se ven, no sabe nada de ti, tranquilízate. Lo sabe todo, güey. Somos almas gemelas, estamos conectados desde vidas anteriores. Eh, para. Para allá, que ese tema me da miedo. ¿Dónde se conocieron ustedes? En la preparatoria, hace... 25 años. Hacían cosas muy raras, que ni yo misma sabía. No vas a volver a ver a este muchachito, Martina. Que no sé por qué No dejes venir más. Toma el día doluyo amor Que se trague tu calor Canuta en mi dolor Canuta en mi dolor Gracias por ver el video.